¡Los guerreros del Perú! ¡Nuevamente a través del trabajo gigante y apoteósico! ¡Llevando alegría a los pueblos de nuestra patria! ¡Oye, Álex! ¡Mira quién llegó! ¡El Pumita Cazador! ¡Porque donde pone el ojo, pone la bala! ¡Cariño! ¡Cariño! ¡Porque te marchaste! ¡Cariño! ¡Cariño! ¡Porque me dejaste! ¡Si este mi corazón solo era tuyo! ¡Si este mi corazón solo era tuyo! ¡Ay, ay, ay! ¡Si tú, tú sabías que este corazóncito era solamente tuyo! ¡Tú y nada más! ¡Y tú me dices, Máximo Salazar! ¡Adelante, adelante! ¡Arriba, huancabelita! ¡Es el primo! ¡El duro corazón! ¡El duro corazón! ¡Llora! ¡Sufre corazón! ¡Sufre! ¡El duro corazón! ¡Llora! ¡Sufre corazón! ¡Sufre corazón! ¡Sufre! ¡Sufre corazón! ¡Por esa ingrata que se marchó! ¡Por el mal cariño que te dejó! ¡Por esa ingrata que se marchó! ¡Por el mal cariño que te dejó! ¡Vamos a ver, vamos! ¡Otra vez juntos! ¡Para que goce la gente de todo el Perú, Jaimito! ¿Con quién? ¡Con el Pumita! ¡Chibolito solterito por si acaso! ¡Y con la billetera llena de dólares! ¡De euros! ¡Ajá! Por esa ingrata que se marchó Por el mal cariño que te dejó Por esa ingrata que se marchó Por el mal cariño que te dejó Y con la calidad De producciones al azar Y yoga internacional ¡Así es! Jaimito Ponce Alex Lermo Siempre Unidos Por la magia de la música De Arquinto Paraguano ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Me tomo una cerveza! ¡Y todo me da vuelta, todo me da vuelta, todo me da vuelta! ¡Y qué buena jarana, qué buena jarana! ¡Con el Pumita, con el Pumita cazador! ¡Siempre contigo en Perú! ¡Y ahora! ¡Si lo sabes, lleno! ¡Amor de mi pita! ¡Y mi esperanza! ¡Ruditos, cantamos! ¡Hoy gozamos y bailamos! ¡En el complejo Santa Rosa! ¡Vamos, mi pita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rolky, roncicha! ¡Al externo! ¡Estilizamos! Amor de mi pita, eres mi única esperanza Desde que te conocí, enamorado estoy No quiero que nadie bese Tus lindos labios que tienen No quiero que nadie bese No quiero que nadie bese Tus lindos labios que tienes ¡Gracias! ¡A la gente maravillosa de todo Huancabelita! ¿Dónde está Víctor Blasca, cantamos? ¡Buena, pelón! ¡Es el peluca! ¡Apáguenme! ¡Gosando! ¡Con el Pumita! ¡Cazador! ¡Sí, señor! ¡Cantamos todos! El amor de mi pita, eres mi única esperanza Desde que te conocí, enamorado estoy Desde la primera vez que te vi No quiero que nadie bese Tus lindos labios que tienes No quiero que nadie toque Tu lindo cuerpo que tienes No quiero que nadie bese Tus lindos labios que tienes ¡Escucha, linda Rosita! Si tú me quieres como yo te quiero Si tú me amas como yo te amo Nunca nadie podrá separarnos Somos felices como dos palomas ¡Hey! ¡Hey! Si tú me quieres como yo te quiero Si tú me amas como yo te amo Nunca nadie podrá separarnos Somos felices como dos palomas ¡Vamos, guerreros, vamos! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Hey! ¡Hey! ¡Saltando, saltando! ¡Hey! ¡Hey! ¡Saltando, saltando! ¡Hey! ¡Hey! ¡Una más! ¡Una vueltecita punita! ¡Una vueltecita punita! ¡Una vueltecita punita! ¡Una vueltecita punita! ¡Pumita, cazador! ¡Ya llegó! ¿Dónde está Edwin Ortiz? ¿Dónde está el hombre de arriba? Gracias amigos Muchas gracias a toda la gente linda Gracias Dale cumbita, dale Dale cumbita, dale Aquí está Él es El cumbita cazador Para gozar Para bailar Toda la noche, toda la noche Vamos chicas, muy demás ¿Dónde está? Arriba, gracias Los chicas de Manchay ¿Dónde está tu hincha? ¿Dónde está el club de banda? El cumbita cazador Ahí están, ahí están Los brazos arriba Los brazos arriba Eso ¡Gracias! ¡Arriba las palmitas! El cumbita cazador ¡Cazador! ¡Cazando chiquillas! ¡Cazando quinceañeras! A ver ¿Cuántos solteros esta noche? Arriba solteritos como yo A ver ¿Dónde está? ¿Y dónde está la soltera? ¡Arriba las solteras! ¡Arriba! ¡Vamos a aguantar! ¡Fuerza, dice! ¡Ahora, ahí va! ¡Ahí va! No me caso, no me caso No me caso, no me caso Con tu hermano ¡No se escucha, no se escucha! No me caso, no me caso No me caso, no me caso Con tu hermano ¿Por qué, por qué? Que se casa, que se, que se Que se casa con quien quiera Que se, que se, que se, que se Que se casa donde quiera Que se, que se, que se con quien quiera ¡Con la de Arecita! ¿Para qué me casaría? Para pasarme la vida ¡Ustedes, ustedes! ¡Dice! ¿Para qué me casaría? Para pasarme la vida ¡Vamos, putita! Porque siendo solterito Yo me gozo de la vida Porque siendo solterito Yo me caso, pues, la vida Que yo me gozo de la vida ¡No! ¡No! No me caso con tu hermana ¿Por qué? Porque yo no le quiero Mejor estar solo ¡Qué mal acompañado! ¡Qué otro rol ficha! ¡Vamos al eslero! ¡Vamos a cantar fuerte! ¡Todos, todos, todos! ¿Para qué me casaría? ¿Para pasarme la vida ¡Ustedes, ustedes! ¿Para qué me casaría? ¿Para pasarme la vida? ¡Ahora, ahora! Porque siendo solterito Yo me gozo de la vida Porque siendo solterito Yo me paso buena vida Que yo me gozo de la vida ¡Eso sí! Dile, dile a tu hermana Que no me busque ni me llame Porque ya tengo otra mejor En que me demuestra todo su amor ¡Ey! ¡Ey! Dile, dile a tu hermana Que no me busque ni me llame Porque ya tengo otra mejor En que me demuestra todo su amor ¡Así, así! ¡Exacta, chavito! ¡Todos, todos, todos, a ver! ¡Respaldadito, respaldadito! ¡Bien papitito, bien papitito! ¡Ese es un chico de cazador! ¡Solidos, arriba! ¡Lámanos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Lámanos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Lámanos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Así te gusta! ¡Así me gusta! ¡Así nos gusta! ¡Toma, que toma, toma! ¡Toma, que toma, toma! ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? ¡Arriba los cheleros! ¡Todos, arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! Las manos arriba, las manos arriba ¡Sí! ¡Como brindas! ¡Salud chica, salud! ¡Como brindas! ¡El rubín de Cajalur!